Gracias. Ahí está. Reforzar aspectos más importantes sobre el VIH-Sida, la influenza, el sistema inmune y las vacunas. ¿Cierto? Esto es lo que es la idea de desarrollar la IE. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces, partamos con el verdadero o falso. Ya. La primera dice, ¿el coronavirus y la influenza se asemejan en el siglo en que ocurrieron ambas pandemias? ¿Verdadero o falso? Verdadero. A ver, ¿cuándo fue la pandemia? A ver, ¿la pandemia ahora? ¿En qué siglo estamos? ¿La pandemia del coronavirus? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿La pandemia del coronavirus, en qué siglo estamos? En el 21. 21, ya. ¿Y la pandemia de la influenza acá en nuestro país? Ay, no, no, no sé los siglos, pero fue en 1918 la de la influenza. Ya, esa fue cuando recién aparece. Ya, o sea, si tomamos esa en cuenta, sería falso. Pero si consideramos la de nuestro país, ahí sería distinto. Ya, ahí sería verdadero. Vamos acá. Dice, una vacuna se caracteriza por ser un preparado hecho en base a anticuerpos. ¿Verdadero o falso? ¿De qué se hacen las vacunas? ¿Las hacen de anticuerpos? A ver. ¿De qué las hacen? Recordemos primero, entonces, ¿para qué las hacen, pues? ¿Para qué hacen las vacunas? ¿Para qué hacen las vacunas? Bueno, les recuerdo que estos no son temas, si yo hablo de vacunas, no son temas exclusivos del colegio. Pero es una cosa que recién ustedes deben escucharles mencionar, ¿no es cierto? Acá, como tema del colegio. Usted no va a hablar de vacunas, pero casi desde siempre. Y este año, sobre todo, ¿no es cierto?, por el coronavirus. ¿Por qué? Ese es el punto. Es importante que sepamos que sea un poquitito, lo mínimo, acerca de las vacunas. ¿Por qué no tenemos que vacunar? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Ya? Porque a lo mejor, esta vacuna que a lo mejor llega luego a nuestro país, ¿no es cierto?, se necesitan personas a las que se va a aprobar esa vacuna. ¿Ya? Entonces, igual es un tema que hay que conocer. Bueno, pero dejo falso. Chiquillos, así como vamos, yo creo que en 10 minutos terminan las clases. ¿Ya? Entonces, intenten colaborar un poquitito, por favor. A ver. Fabián, ¿estabas por ahí? La bacteria y los virus son ejemplos de antígenos, ¿verdadero o falso? ¿Tampoco? ¿Sigamos? Sí, 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 o sea, ¿verdadero o falso? Las bacterias y los virus son ejemplos de antígenos, ¿ya? Correcto. Recordemos que lo que era un antígeno, le llamamos antígeno a cualquier elemento que el cuerpo lo va a reconocer como extraño. Entonces, puede ser, ¿no es cierto? El antígeno puede ser, obviamente, virus que se introducen en nuestro organismo, bacterias, ¿ya? Y recuerden, pueden ser también moléculas, pueden ser parte de bacterias o virus, pueden ser las toxinas que ellas producen, en el caso de las bacterias, ¿ya? Y van a ser reconocidas como agentes extraños. Todo lo que sea reconocido como un elemento extraño, el organismo intenta combatirlo y corresponde a un antígeno. Así que esta es verdadera. ¿La segunda era falsa, profe? La segunda... La segunda era falsa, ¿por qué? Porque, ¿qué hace el organismo cuando nosotros tenemos algunos... Algunos, digamos, al organismo se han introducido antígenos? ¿Qué hace nuestro organismo? Como que al principio, nuestro organismo como que manda anticuerpos para ver, por ejemplo, si eso nos va a aportar en algo en la salud. Bueno, si es correcto, nuestro organismo genera lo que llamábamos anticuerpos, ¿ya? Que en el fondo lo que hacen estos anticuerpos es contrarrestar la acción de estos antígenos. De alguna manera tratar de combatirlo. Entonces, ¿qué es lo que buscaban las vacunas? ¿Las vacunas tienen anticuerpos? Porque si tuvieran anticuerpos, lo que va a hacer este anticuerpo va a atacar al agente patógeno y probablemente va a desaparecer. ¿Ya? Estos anticuerpos, estamos analizando la pregunta, estos anticuerpos podían permanecer un tiempo solamente y luego desaparecer. ¿Y qué es lo que hacen las vacunas en general? Y hay algunas que nos van a proteger. ¿Pero cómo nos protegen? ¿Porque nos metieron anticuerpos o porque nos metieron antígenos? ¿Cuál de las dos? Antígenos. A nosotros, cuando nos vacunan, las vacunas están hechas de, son preparadas hechas de antígenos. ¿Ya? Específicamente, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, bacterias o virus que están atenuados, que le llaman, no precisamente muertos. ¿Ya? Bueno, entonces esta era falsa. Porque no contienen anticuerpos, sino que contienen o están hechas en base a antígenos. Antígenos. Bueno. Bien. Veamos la número cuatro. Dice, las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad en los individuos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué es lo que hace la vacuna en nuestro organismo? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿No es cierto? Porque si nos ponen antígenos, mi organismo va a reaccionar frente a esos antígenos. Recuerden que mi sistema inmune tiene la capacidad de generar esta reacción que se llamaba antígeno-anticuerpo. Entonces, frente a estos antígenos que me colocaron con la vacuna, mi organismo va a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos van a permanecer un tiempo. Además, también, ¿no es cierto? Esto se genera, ahí hablamos de esta inmunidad específica que actúa, ¿no es cierto?, creando anticuerpos que son específicos. Pero, por otro lado, además tiene memoria y, por lo tanto, cuando yo me pudiese infectar, por ejemplo, va a actuar rápidamente creando más anticuerpos. Por eso decimos que tiene memoria ese tipo de inmunidad, ¿ya? Bueno, entonces, se encargan de crear inmunidad verdadera. ¿En Chile existen programas de vacunación para inmunizar a la población contra enfermedades infecciosas? ¿Verdadero o falso? Hay que pensar un poquito, ni siquiera hay que estar en las clases como para poder responder esta pregunta. O sea, les digo, este tema no es un tema exclusivo de nuestras clases. Por ejemplo, si yo hablo de mitosis y meiosis, sí son exclusivos de las clases, del colegio. Pero, el tema de las vacunas, este, ya, verdadero, existen programas de vacunación y nos parten vacunando, ¿cuándo? ¿Cuándo nos parten vacunando? Desde que somos pequeños, profesor. Desde que somos pequeños, cuando inmunizamos al colegio. Desde que somos bebés, cuando nacemos recién, ya nos empiezan a poner las primeras vacunas. Ya, vamos a ver ahora, la pregunta 6. Dice, tanto el virus del VIH como el de la influenza son virus que tienen como material genético las moléculas de ADN. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál es la fundamentación? ¿Qué es lo correcto ahí? Porque el virus del VIH y la influenza tienen de material genético el ARN. Ya, son virus ARN, eso. Correcto. Muy bien. Después dice, el virus de la influenza ingresa células de diversos órganos de nuestro organismo, como el corazón, los riñones, el estómago, etc. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver. En el fondo, ¿qué células ataca? Les recuerdo que los virus en general, para poder, entre comillas, existir, requieren de, hablemos así, parasitar células vivas. Ya, entonces, dependiendo del virus, son las células que van a atacar en nuestro organismo. En el caso del virus de la influenza, ¿ataca a esas células? ¿Ataca a esas células de distintos órganos? ¿Qué creen? Por último, ¿qué creen? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Ya no lo saben, pero ¿qué creen? ¿Falso? Falso. ¿Y lo correcto, qué crea usted? ¿Qué células cree que ataca? O sea, yo creo que, ¿afecta más el sistema respiratorio? Yes, afecta al sistema respiratorio. Las vías respiratorias, ataca células de las vías respiratorias, e incluso también hasta de los pulmones. Ahora, aquí me voy para otro lado. El coronavirus, si bien produce problemas respiratorios, ataca células de distintos órganos en nuestro cuerpo. Y bien gravemente. Entonces, eso lo hace ser también una enfermedad un tanto compleja. Puede afectar células de los riñones, por ejemplo, del sistema nervioso, por eso que percibo el olfato. Ese es el caso del coronavirus, que ya vamos a conversar de él. Vamos a tener un capítulo de conversación de este maluco coronavirus. Ya. Veamos la número ocho. Dice, la influenza es una enfermedad que ha causado varias pandemias en la población mundial desde su aparición. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, profe? Verdadero. Empezó, no es cierto, aparece en 1818, y de ahí, no es cierto, en la década de los 90, después comienza, no es cierto, en el 2012, 2009, y, no es cierto, aparecen distintas pandemias en relación a la influenza. Ya, eso sería. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos mencionado ahora en este ítem? ¿Niños? ¿Alguna preguntita? Ya, sigamos entonces. Ya, y aquí están estas preguntas que dicen, responda, responda a las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario crear inmunidad en la población? ¿Por qué será necesario crear inmunidad? Porque si no, van a hacer que no escuchen la última parte. Para evitar más contagios. Van a ser una enfermedad. Claro. Ya, para evitar, no es cierto, bueno, lo que decíamos el otro día, no es solamente que yo me enferme, sino que la gente en general, hemos visto que las enfermedades infecciosas, la mayoría de ellas se transmiten entre las personas. Ya, por lo tanto, es fácil que habiendo alguna enfermedad infecciosa, esta se pueda propagar. Ya, y en algunos casos, dependiendo también de los agentes patógenos, sobre todo estos virus, ya, que no hay medicamento que lo haga, que los extermine finalmente, no es cierto, es importante que nuestro organismo esté inmunizado, es decir, protegido contra esos agentes patógenos. De esta manera, no es cierto, las enfermedades, nosotros detenemos finalmente la propagación de las enfermedades. Ya, ese es el asunto. Ahora, no recordar, sino que consideremos que cuando hay enfermedades que atacan a un gran número de la población, ya no solamente estamos afectando el aspecto de la salud de las personas, sino que ya estamos afectando otros ámbitos de las personas. La parte económica, no es cierto, la parte social, nosotros lo hemos vivido ahora. Así que tenemos claro que estas enfermedades contra las cuales no estamos protegidos con el coronavirus afectan grandemente, no es cierto, la vida de las personas. No solamente la parte, insisto, la parte de la salud. Ya, veamos entonces, dice, menciona dos características del sistema inmunitario. ¿Qué característica presenta nuestro sistema inmune o sistema inmunológico o inmunitario? A ver, ¿qué podemos decir? Se compone de órganos, tejidos y células. Ya, correcto. O sea, es como bien variadito nuestro sistema inmune. Ya, bien, ¿qué más? ¿Es un mecanismo natural del cuerpo? O sea, ¿de defensa? Exacto. El sistema inmune, ¿no es cierto? Es propio de los seres vivos y sumamente importante, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? En cuanto a su forma de acción. Que está dividido en específica e inespecífica. Ya, pero eso, en términos, ojo, esa clasificación, cuando el hombre estudia el sistema inmunológico, hace esa clasificación, lo divide, ¿ya? ¿Algo más? Pero está bien, está bien, de todas maneras, está bien. ¿Algo más? ¿Forma las reacciones por los antígenos? Ya, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de, y ahí está, es lo importante, en que es capaz de reconocer elementos que son hectáneos al organismo. Y luego, tratar de combatirlo. O combatirlo, es mejor dicho. ¿Ya? Listo, súper bien. Después dice, explica a qué se refiere la reacción antígeno-anticuerpo. Supongamos que esta es pregunta de prueba. ¿Qué me dirían? ¿A qué se refiere esta reacción antígeno-anticuerpo? A ver, ¿a qué se refiere? Hola, hola. Sí, se escucha. ¿A qué se refiere la reacción antígeno-anticuerpo? ¿Qué dijimos? Ya, partamos. Separemos los dos conceptos. ¿Qué es lo que es el antígeno? ¿A qué le llamamos antígeno? ¿Un cuerpo extraño que entra al cuerpo? Ya. Yo lo veo como, por ejemplo, una parte de la bacteria o virus que nos hace, por ejemplo, sea, o sea, que se nos mete a nuestro sistema, por así decir, para que nuestro propio sistema inmune como que lo reconozca para cuando nos dé esa enfermedad, que no sea fuerte. Ya, sí, más o menos esa es la idea. Bueno, el antígeno, como dice el compañero, es elemento extraño. Y frente a ese elemento extraño, nuestro organismo va a tener una reacción. Es como que, me apretaron el dedo con la puerta. ¿Cómo nos quedamos? Tenemos una reacción. ¿Cuál es la reacción cuando me apretaron el dedo con la puerta? A ver, ¿cuál es la reacción? Auch, un dolor insoportable. Auch, oh, cáspita, ¿no es cierto? Dolor, grito, bla, 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 sacar la mano, echar un buen garabato, bla, 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 ¿no es cierto? Reacción. Ya, acá pasa algo similar en el sentido de que hay una reacción. Se introducen los antígenos, elementos reconocidos como extraños, y el organismo produce sustancias que intentan, ¿no es cierto?, combatir lo que son los anticuerpos. Son moléculas los anticuerpos. Son moléculas que van a producir X células, en este caso el linfocito, X células las van a generar. Ya. X células me refiero a células determinadas. O sea, hay una reacción. ¿Y cuál es la idea? Combatir a ese elemento que es extraño para que no vaya a causar daño. Esa es la idea. Ya. Bueno, eso se refiere entonces a la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Por qué el VIH es una enfermedad compleja? A ver, ¿qué le puedo hacer complejo? Hay dos puntos, por lo menos, que ustedes me podrían explicar, o podríamos decir. Entonces, sin haber asistido a las clases que hablamos del VIH, sino que con lo que hemos escuchado de los síntomas de comunicación sobre el VIH. Los puntos que me pueden decir, ¿por qué es una enfermedad compleja? Porque no tiene, igual no tiene una cura específica. Tiene tratamiento, pero no tiene una cura. No es como algo que se le pueda quitar a las personas que lo tienen. Ya, bueno, no había considerado eso, pero bueno, bien, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más lo hace? ¿Complejo? Dígame. Que también, por ejemplo, que con el tratamiento que da en el VIH también hace más daño, que aumenta más el virus. No lo trata la defensa. A ver, no entendí esa idea, disculpa, pero no la entendí. ¿Cómo sería? Lo que me dijo, mi profesor de biología dijo que también, por ejemplo, la enfermedad del VIH, cuando tenemos más medicamentos, también aumenta la enfermedad. Aumenta la enfermedad. Ahora, lo que buscan los tratamientos es hacer disminuir la cantidad de virus. Incluso los últimos tratamientos pueden llegar a disminuir tanto la carga viral, acuérdense que hablamos de carga viral, que es casi imperceptible. No es que se desapareció el virus, existe, pero baja mucho, y en base a los medicamentos, ¿no es cierto?, que van a actuar específicamente. Insisto, no desaparece, pero baja mucho la carga viral. Es como al revés. Ahora, ya, ¿cuál sería otro motivo? ¿Se acuerdan a qué grupo de virus pertenecía el virus del VIH? Se llamaba el grupo de los lentivirus, ¿se acuerdan por qué se le llamaba? Bueno, ¿qué los caracteriza a esos virus? No, bueno. Ellos tienen un periodo de divulgación muy largo. ¿Cuánto puede llegar a durar el periodo de divulgación del virus del VIH? ¿Sería que hay 10 años. No sé si es un problema porque yo padezco el virus, pero no lo sé. Ya. Eso es, ¿no es cierto?, por un lado. Y segundo, ¿a qué símbolo les ataca el VIH? ¿Qué va a ser sumamente complejo? ¿Los linfocitos B? Los linfocitos, ya. Ahora, ataca los linfocitos. ¿Y los linfocitos pertenecen a qué sistema? ¿A el sistema inmune? A el sistema inmune. ¿Qué pasa con nuestro organismo? ¿Qué pasa si yo debilito mi sistema inmune? ¿Qué le pasa a mi organismo? O sea, primero, bueno, queda más débil frente a otras enfermedades, otras posibles enfermedades. Exacto. Queda expuesto a otra enfermedad. Por eso es que se llama el SIDA, cuando ya manifestamos la enfermedad, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque nosotros vamos a tener como un conjunto de otras enfermedades. ¿Ya? No es que el SIDA tenga estas características, estos síndromes, estos no, sino que hay otras enfermedades que son las que en el fondo me van a enfermar. ¿Ya? Entonces, esa es la que lo hace ese complejo. Son tres cosas importantes. Lo que decíamos, lo que dijo la compañera, es que no existiera un medicamento para el virus general que lo haga desaparecer. Él tiene periodo de incubación muy largo, pueden haber personas asintomáticas, además, ¿no es cierto? Y, entonces, tenemos que atacar nuestro sistema inmune. Entonces, eso lo hace ser una enfermedad bastante compleja. Ya. Listo, sigamos, dice. ¿Qué aspecto diferenciaba la influencia de un resfrío común? ¿Qué aspecto diferenciaba la influencia de un resfrío común? ¿No saben qué diferencia hay? ¿Ninguna? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que más de alguno por ahí ha tenido alguna vez influenza. Y resfríos comunes hemos tenido todos. Bueno, influencia, sí, yo tuve. Ya, ¿y qué diferencia con un resfrío común? Que eso sí que habréis tenido varios. O sea, sí, pero de recordarlo no mucho, porque pasó como hace nueve años. Pero no sé, encuentro que fue demasiado fuerte para compararlo con un resfrío así común. Ya, sí, bueno. Los síntomas son más graves, ¿no es cierto? Y la aparición de la enfermedad, esa es una característica de la influenza que aparece así muy rápidamente, en muy breve tiempo. No, como que no avisa, a diferencia del, ¿no es cierto?, del resfrío común. Ya. Esa es una, como de las características. Ya. Ahora, por otro lado, en relación al resfrío común, son muchos los virus que existen distintos, por eso que no hay, no existe vacuna para el resfrío común. En una gran variedad, pero así muchas, muchas, muchas distintas. Entonces no podemos agarrar cualquiera de eso. Ya. Bueno, veamos ahora, ¿qué relación tiene el ácido ciálico con el virus de la influenza? Ácido ciálico con el virus de la influenza. Profe, o sea, a ver. Ya voy a leer lo que tengo, ¿ya? Ya, me parece. Ya, dice que empieza así. La hemoglutinina es una proteína que está en la envoltura del virus, de la influenza. Sí, correcto. Esta reconoce un azúcar en nuestra membrana celular, y el ácido ciálico, y es la responsable de que reconozca el azúcar, y una el virus a las células del sistema respiratorio. Exacto. Entonces, en el fondo, este ácido ciálico constituye como el receptor al cual se va a unir una parte del virus. ¿Ya? Y ese ácido ciálico forma parte, ¿no es cierto?, de algunas moléculas que tienen las células en la superficie de ellas. Porque todo esto entendamos como receptores, los virus en general necesitan receptores. ¿Ya? Y esos receptores, ¿dónde están? Están en las células que ellos van a parasitar. Y están generalmente en su superficie. Entonces, esos receptores son específicos para los virus, para cada virus. Entonces, esta especie como de puntitas que tenía el virus de la influenza, ¿no es cierto?, que está de esta proteína que mencionaba Héctor, se une específicamente a estos receptores que están constituidos de ácido ciálico. Y ese ácido ciálico es una molécula, ¿no es cierto?, un hidrato carbono que forma parte o es parte de otras moléculas que están en la superficie de las células. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante este ácido ciálico ahora, si nosotros lo elimináramos, en el fondo no habría receptores para el virus de la influenza. Pero, no se puede eliminar porque es muy común en la sociálica. ¿Ya? Entonces, existe y no poco. ¿Ya? Pero, para que ustedes sepan, en general, los virus y después vamos a hablar del virus del coronavirus, necesita ciertos receptores para poder adosarse de las células que va a palacitar. En este caso, estos receptores, en mi comilla, están hechos de ácido ciálico en el caso del virus de la influenza. ¿Y dónde se encuentra? En las células que va a palacitar o que va a atacar. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió la idea? ¿Se recordó la idea o no? ¿Sí o no? Profe, ¿lo puedo explicar de nuevo, por favor? Pero así como más resumido que fue como igual un poco largo. Un poco largo. Voy a hacer una comparación. Yo tengo una llave y tengo una cerradura, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. En la cerradura hay un mecanismo. Ahora, esta llave y la cerradura son específicas, se unen de manera específica. La cerradura sería el receptor. ¿Ya? Bueno. Entonces, cuando yo junto a estos dos, se desencadena, se abre, todo se mueve, todo este mecanismo que hay en la cerradura, se abre la puerta, bla, bla, bla. En el caso de los virus en general, los virus requieren de elementos presentes en las células para poder unirse a ellas. Y esos son receptores. ¿Qué son esos receptores? Son moléculas. En el caso del virus de la influenza, el receptor está hecho en base de ácido cílico. Entonces, estas espículas que tiene el virus de la influenza se unen al receptor que está hecho de ácido cílico y así se puede pegar el virus a las células que van a parasitar en nuestro organismo. Entonces, pues, eso les decía yo. Bueno, el ácido cílico tenemos alto en las distintas células de nuestro organismo. Hay muchos. No tiene problema el virus de la influenza en encontrar este ácido cílico para poder unirse a ellos finalmente y poder parasitar a las células. Ahora, en este caso, ¿de qué células hablamos? Células de las vías respiratorias. Ya, esas son las células que en general el virus de la influenza van a atacar, van a parasitar. Ya. Bueno, veamos ahora. ¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza y por qué? ¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza? ¿Cuál es la recomendación como obligatorio que se vacunen? La persona de tercera edad Ya, las personas de la tercera edad. Bueno, igual los niños, pero son como más prevencios los adultos, los de tercera edad. Ya, los de la tercera edad y ¿quiénes más? Enfermos crónicos. Los niños, sí. Enfermos crónicos también. Claro, claro. Exacto. Y los niños embarazados, ya ahí van tres y niños pequeños. Ya. ¿Por qué ellos deben, digamos, en el fondo, todos debiéramos vacunarnos, pero los que deben estar como en primer lugar para que se vacunen son ellos? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? No sé, aquí no hay una tremenda respuesta, es una respuesta importante, pero simple. ¿Por qué será? Profe, dígame. Más, por ejemplo, que los adultos mayores no pueden tanto resistir a una enfermedad como los adultos. ¿No? Ya, correcto. ¿No saben? ¿No saben? ¿Es posible que ellos pueden subir alguna vez enfermedades o no sabemos lo que tienen aún a ser adultos mayores? ¿Qué enfermedad pueden tener? Sí, en realidad, cuando uno se convierte en un adulto mayor y mientras más avanza la edad, hay una serie, ¿cómo decirlo? ¿De circunstancias? No, no sé cómo decirlo, que cambian en el organismo de un adulto mayor. Por ejemplo, ellos como que nos padecen de fiebre. Por ejemplo, están como más propensos bueno, porque están más propensos, ¿ya? Más propensos, se debilita más también su sistema inmune. Pero, como adulto mayor además, hiciste como esa cambia en alguna situación en el organismo, ¿no es cierto? Y eso también lo expone más a que puedan padecer la enfermedad y puedan, ¿no es cierto?, acabarse, porque la influenza puede generar cuadros graves. Ese es el punto. Puede crear cuadros respiratorios graves. Y eso pasa, bueno, también en los niños pequeños, que uno no sepa, ¿no es cierto?, cuando están enfermos, abuso cuando apareció la fiebre, entonces, también son situaciones complejas. En el caso de enfermos crónicos, algo parecido, ¿no es cierto?, y embarazadas también. Bueno, lo próximo que viene es un cuadro que se veía que ustedes hicieran una tabla, un cuadro comparativo sobre comparar virus del VIH y virus de la influenza. y se pedía además que compararan al menos cuatro aspectos y se ponía como ejemplo la forma. ¿Qué aspectos podríamos comparar? Aquí no, cuando yo comparo, cuando yo comparo dos elementos, ¿no es cierto?, comparo y establezco diferencias y semejanzas. Así que pueden considerar varios aspectos en relación al virus de la influenza y del VIH. Y ahí compáralo para ver si se parecen o si son diferentes en ese aspecto. ¿Ya? Partiendo por la forma. ¿Qué me pueden decir de la forma del virus de la influenza y del VIH? ¿Que son esferoidales? ¿Su forma es esferoidal? Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto podemos...? Ya, entonces ponemos la forma. Yo hice un cuadrito, una tablita, así lo es. Esa era la idea que ustedes lo pudiesen comparar. Entonces, acá, el aspecto comparar, por ejemplo, la forma es esférico ambos, en eso se parece. Después, materia genética. Otro aspecto que podría comparar. ¿Qué puedo decir del material genético del virus del VIH y del virus de la influenza? ¿Algo dijimos de Nante? ¿Qué más puedo decir? A ver. Que los dos son de... Tienen ARN. ARN. Virus ARN, ARN, ARN. Ya. ¿Qué más podría comparar? Y ahí ustedes... ¿Lo habían hecho esto? ¿Los que respondieron a la guía lo hicieron? ¿Los que podían Ya. ¿Y qué más colocaste, Héctor? ¿Su tamaño? Ya, el tamaño, ¿qué más? Otra cosa, hay otras cosas que podrías comparar también. Ya, niño, eso es todo, le guían. Ahora, por favor, recuerden estudiar, no queda otra, ya, no son temas tan complicados como para que no, insisto, hay hartas cosas que ustedes lo saben desde antes. Así que, para que estudien, se preocupen y compartan con los compañeros, ¿no es cierto? Que hay pruebas mañana, intentaré tenerla abierta lo más temprano posible, y se cierra alrededor de las 12, pero no esperen hasta el último para darla. Vicente Quintanilla, da la prueba, por favor, ¿ya? ¿Listo? Dígame. ¿A qué hora se sube la prueba? No, mira, yo generalmente la estoy subiendo a las 2, porque a la hora que yo termino las clases, voy a ver si pudiese tener algún minuto y la puedo subir antes. ¿Ya? Disculpe, disculpe, ¿hasta qué hora dijo? Hasta las 12, pero eso no es, es por si usted tiene problemas de internet, pero de lo contrario, intente darla temprano, porque temprano si hay algún inconveniente, nosotros a lo mejor se lo podemos solucionar, pero a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, como alguna vez me han mandado correo, o Whatsapp, yo no puedo hacer nada a esa hora y ni los voy a mirar. Ya, horario de oficina, 5 o 6 de la tarde, ese es el horario de oficina. Tenemos vía también, pues chiquillos, ¿ya? ¿Listo? Ya, que estén súper bien, agradezco a todos los que han participado y siguen...